Territorial Meta Durante el periodo 2014-2015, la unidad de restitución de tierras Territorial Meta ha recibido 1,584 solicitudes. Ahora sí me siento como más positiva porque ya menos uno dice voy a tener mis matas, o sea, yo voy a trabajar de otra manera. Va a ver en qué va uno a trabajar para tener sus cosas. Podemos recuperar por lo que mi papá trabajó, por lo que mi papá vivió, porque él vivía por la finca. Ya apodamos, ya plateamos, ya calamos, hoy están abonando. Verle la cara de los niños ahorita y decir esa es la finca de mi abuelito, es mi finca. O sea, eso es algo que no... y eso se le debe a la unidad. En lo corrido de 2015 se han recibido un total de 682 solicitudes. En la actualidad, la Territorial Meta ha resuelto el 81% de las solicitudes cuyos predios se encuentran en zonas de implementación. Sí, ya tengo la matas, por ejemplo, mejoramiento para chocote, mejoramiento para café, y para una huerta y para echar un acueducto. Y es la ilusión de ellos de tener su finca, su pedacito de tierra. Llega y pasa el carro y ya contrata a uno y se lleva su producto y le da más moral a uno. Porque sí se puede vender. Los jueces han resuelto 118 casos con sentencia que cobijan a 55 núcleos familiares. Más de 290 personas se han beneficiado con los procesos de restitución de tierras, de las cuales 148 son mujeres. Estos fallos suman 20.445 hectáreas restituidas. Cerca del 54% de solicitantes restituidos han decidido retornar o iniciar alguna actividad económica en el predio. Sentir que mi papá no perdió todo por lo que él vivió, todo por lo que él trabajó durante tantos años. Es una ayuda grande que nos hace la unidad de restitución de tierras. Ya, ya es un hecho, ya la tenemos y ya estamos en el proyecto productivo. Ya mis hijas saben dónde es, saben que sí tienen su finca.